¿También ha tenido más mujeres que directos? No, he hecho más directos. He hecho muchísimos directos. Hola, Brian. Bienvenido. No, no, no. He hecho muchísimos directos. Oh, Dios. Arrata para que se que se me distiga, se diga la verdad. Ay, papá. Pero sí, entonces, de verdad, las mujeres no puedes hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Tú tu cuenta, yo la mía, o tú tu ticket y yo el mío. No, 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 no. No hagan eso, por favor. No te vayas, cara. Me vas a dejar solo aquí con toda esta bola de... Buena, agarra esto. ¿No ves que así le pasa para un güey tan mujeriego que es? ¡A la chigada! Desde mis vacaciones de Estapa de Siguatanejo. Mira. ¿Que Mari se duerme? No, Mari no se duerme temprano. Es una mujer hecha y derecha, solita ella. No necesita hacer este tipo de cosas. ¿Hay más caja? Pero... Ah, ya está, ahí arriba. Ya, ya, ya lo veo. ¿Quién era? Te podrías... Pero, pero... ¡Cállate, pinche franco pendejo! ¡Esa mujer se cree todo, eh! ¡Esa mujer se cree todo! No le creas, Hax. Es un mentiroso el pinche franco. No hay nadie... Ah, ok. Desde aquí voy a tirar uno de estos. A ver, ¿dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Vamos para allá con esos güeyes. Es un solo equipo. Un M13. Un M13. ¡Ve, güey! ¡Ve, ve! ¡Ya cayeron los tres! ¡Se están reviviendo! ¡Los bajé a los tres! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay uno arriba? ¿Ya lo viste? ¡Arriba o bajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! ¡Todo un pro del Warzone! ¿Me cuentas todo? ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre, pobre! No te voy a poder contar nada Se traba el like Ah, ya Es que no soy yo No soy yo porque Mi Mi directo va bien No, no entiendo por qué Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Arma personalizada Tienes unos refuerzos en camino A la chica Inche locura ahí No te vayas Ah, se me tenía en el piso Yo seguiré trabajando Te esperen en TikTok Entra en la ligera Para que veas la verdadera cara No te vayas No te vayas Aguanta, aguanta, aguanta Ahorita vamos contigo Aguántanos en ese spot Y ya llegamos Se fue la luz Uy, está mal Podemos ir para acá A menos que tengan Fantasma esos, güey Pero aquí hay Aquí hay cosas No te vayas Vamos a ver Ahí Identificación positiva De los objetivos de la recompensa Mucile dentro Al área Viníle en el cielo ¡Gracias! Ahora sí voy a recargar mi arma Una mini planta, una planta eléctrica Como una planta eléctrica que sea lo suficientemente para hacer mi combo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! A ver si no me agarro recargando Para darle acción de la mamada me van a reventar ¡Gracias! 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 ¡Dónde viene, güey, papá! Güey, reventé mi récord. Reventé mi récord personal. ¡Oh, Dios! ¡Buenísima, güey! Al final quedamos uno contra uno y lo reventé, ¿eh? Uno contra uno y lo... ¡Hinchis caras, cabrón! ¡No, mano! ¡Ah, no, pues ahí está, querido Rumi! ¡Una rica win! ¡Rompiendo mi récord, güey! Ya, este, éramos tercios contra las cuadras. Al final de cuentas me quedé yo solito. ¡Oh, Dios! ¡El alcalde hizo una, güey! ¡Casi cinco mil de daño, cuatro redespriegues! ¡Oh, la verdad! ¡Qué cardíaco, claro que sí, eh! ¡Qué cardíaco estuvo el asunto, güey! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Hahahah! ¡Ah, Dios!